Nicky Nicole hace cara de asco a beso de Peso Pluma en concierto. No lo quiere, dicen en redes. No hay duda de que Peso Pluma es uno de los artistas estrella de 2023. Con sus corridos tumbados conquistó el mercado nacional e internacional convirtiéndose en el artista más escuchado en Spotify a nivel global, un hito que ningún cantante mexicano había logrado hasta el momento. Desde el inicio de su romance, la joven pareja ha sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa mexicana, y hay quienes afirman que Nicky Nicole no quiere de verdad a Peso Pluma y que solo está con él por interés, para aprovechar la fama que resulta de la proximidad de ser novia del cantante del momento. Sin embargo, los cantantes han echado por tierra los rumores al compartir los momentos de su noviazgo en redes sociales. Aunque no se escapan de las críticas, como ocurrió durante un concierto mientras Nicky interpretaba una canción y Peso Pluma se acercó para darle un beso, esta se echó para atrás. No se puede hacer más para atrás Nicky Nicole porque se cae, el asco que le tiene es impresionante, se puede leer en uno de los comentarios de los internautas. Los fans interpretaron como rechazo el momento, aunque solo duró un segundo, porque después es Nicole quien busca a Peso para besarlo tiernamente. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.